Hola amigos, mi nombre es Marta. Hoy vamos a preparar tacos de fajita con una salsa de pico de gallo de aguacate. Los ingredientes son fajita, pimiento morrón, cebolla morada. Eso sería para la fajita y para nuestra salsa sería aguacate, chile, tomate y cebolla. Recuerden antes de empezar a preparar nuestros alimentos, siempre lavarnos nuestras manos. Nosotros previamente a todo esto, antes de prepararlo, ya nos las lavamos. Esperamos que les guste nuestro video y vamos a empezar calentando nuestro sartén. Para el guisado, yo no uso aceite el día de hoy. Voy a estar usando la misma grasa que quité de la fajita. Es la misma que voy a estar usando para que nos dé un poquito de grasita para poder cocer nuestra carne. Esto es fajita. Previo le quitamos un poco de grasa. Si hay gente que le gusta dejarla así con grasa, se la pueden dejar. Vamos a partir en cuadros. Este es un platillo muy sencillo, nada batalloso. Lo pueden hacer en un ratito si tienen prisa, antes de ir a trabajar o para llevarlo al trabajo. Es muy buena opción. Y ponemos nuestra carne. Y ponemos nuestra carne. Vamos a echarle lemon pepper, un poquito, también de fajita, de sazonador de fajita, que tenga un buen sabor. Es al gusto de cada quien. En lo que esto se cose, vamos a preparar nuestros chiles. Hoy estaremos usando la mitad de cada chile. Ustedes si quieren pueden ponerlo entero según si les gusta con mucho pimiento morrón. Le pueden echar la cantidad que ustedes quieran. Aquí, esto nada más lo quitamos así, la cebolla. Hey guys, quick recap. In a hot pan, you want to add a little bit of oil, or like us in this case, we won't be using any oil. We're just going to be using the fat from the meat. Then you're going to add your fajita that was cut into small squares to the pan, and add some lemon pepper and fajita seasoning to taste. You also want to slice and add your bell peppers and onions to the pan and mix well. We will be removing about two spoons full of juice from the meat for later use. Aquí ya tenemos partidos nuestros chiles. Los ponemos aquí, en lo que partimos cebolla. La cebolla también es al gusto. Puede también, si no tienen cebolla morada, puede ser cebolla blanca. Cambia totalmente el sabor cuando echas cebolla blanca o el pimiento morrón verde. Es totalmente diferente el sabor. Estamos quitando nuestro exceso de caldito para que no se aguade tanto nuestro chile pimiento morrón y nuestra cebolla que no estén tan cocidos, que estén un poquito más duritos. Si quieren que cambie su sabor, puede ponerle cebolla blanca y chile verde, el pimiento verde, no de colores. No queremos que se coza mucho nuestra cebolla ni nuestros chiles morrones. Agregamos nuestro chile morrón. Ya está nuestro guisadito. Lo vamos a dejar un poco, un minuto, dos minutos nada más. Y lo vamos a apagar para preparar nuestra salsa de aguacate. Vamos a preparar un pico de gallo para nuestros tacos. Vamos a usar tomate. A mí, en lo personal, me gusta mucho quitarle las semillas. Vamos a quitar semillas y el juguito. Vamos a partir en cuadritos nuestro tomate. Vamos a poner nuestro tomate aquí. Ahora vamos a partir nuestra cebolla también, también en cuadritos. Echamos nuestra cebolla. Vamos a echar medio chile. También le quitamos la semilla. Nuestro chile jalapeño. Y luego el limón. Vamos a partir nuestro aguacate. La madre está bien duro. Nuestro aguacate está un poquito duro, todavía no está muy maduro. Por eso mismo lo vamos a cortar en cuadritos. Cuando tenga su aguacate normal, tiernito ya, que esté bien madurito, lo puede machacar para hacer el guacamole. Nosotros hoy lo vamos a hacer en cuadritos. Agregamos nuestro aguacate. Vamos a mezclar. Se me olvidó el cilantro. Ahorita se lo he hecho. No le pongas que se me olvidó. Vamos a echarle un poquito de cilantro. Amigas, un tip para nuestro cilantro es ponerlo en un recipiente de vidrio con agua fresca y meterlo al refrigerador. Este cilantro ya tiene más de una semana que lo tenemos en el refrigerador y todavía está perfecto, está duro, no se ha hecho aguadito ni nada. Es un tip para que lo hagan en su casa. Nuestro cilantro ya está desinfectado, ya está lavado y todo. Ya lo tenemos aquí. For our salsa, our pico de gallo, we're going to cut our tomatoes, onion, and pepper into small squares and mix into a bowl. We also want to add a little bit of lemon to taste, avocado and cilantro. Lastly, you want to add the juice from the mead to this mix and you're good to go. Y no sé si recuerden la salsita que quitamos de nuestra carne, que era lo que se soltó, el juguito que soltó, se lo vamos a agregar aquí. Y le vamos a agregar un poquito de sal. Siempre pasa lo mismo. Otra vez. Un poquito de sal y lo mezclamos. Ok. Esta es nuestra salsa de aguacate para nuestros tacos de fajita. Y ya nada más vamos a calentar nuestras tortillas para preparar nuestros tacos. En lo personal, las tortillas en el mismo sartén de nuestro guisado, la pongo un poquito aquí para que agarre tantita grasita. Y la ponemos aquí en el comar para nuestros tacos. Huele delicioso. Huele muy rico. Vamos a preparar nuestro taco, el de maíz. Vamos a preparar nuestro taco y vamos a probarlo a ver qué tal. Bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo video. Esperemos que les guste. Hoy preparamos tacos de fajita con una salsa de pico de gallo con aguacate. Mándenos sus comentarios, qué les gustaría que cocináramos. Si quieren algo más sencillo, más elaborado. Nos gustaría saber sus preguntas. Mándelas y muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden darle like, compartir y seguirnos en nuestro canal Ole Rico, su cocina mexicana. Gracias. Chau. Chau.